Tenemos con nosotros al economista Ramón Tamames. Ramón, gracias por acompañarnos, un placer. El placer es mío, aunque os confieso que estaba comiendo muy gratamente con mis hermanos y he tenido que hacer este hueco, que lo hago con mucho gusto, porque sois una buena nueva emisora a la que hay que ayudar todo lo posible. Muchas gracias, señor Tamames. Bueno, ¿cuál es su previsión de la decisión que vaya a tomar Christine Lagarde, dentro de unos minutos? Bueno, yo creo que la señora Lagarde llega, como se ha dicho, un poco tarde, porque Jerome Powell, que es el presidente del sistema de la Reserva Federal en Estados Unidos, ya inició la subida de tipos hace varios meses y llegó a tiempo, por así decirlo. El dólar se ha disparado, tiene una cotización muy superior a la del euro en términos de sobrevaloración. Hay una sobrevaloración de casi un 30% en los últimos tres o cuatro años, silenciosa, pero el dólar se ha trabajado bien. Y entonces la sensación es que el Banco Central va un poco retrasado. Ha habido una especie de, digamos, incluso intoxicación con las facilidades dinerarias de la liquidez que se ha ingresado a los bancos desde el Banco Central, la compra de deuda pública en el mercado secundario, la compra de deuda corporativa también en el mercado secundario. Muchas facilidades y los bancos se han convertido, el Banco Central Europeo, en una especie de dominador del escenario. Eso tiene que acabar en cierto modo, porque naturalmente la inflación aprieta mucho y hay que frenarla y el freno principal de la inflación es subir los tipos de interés. Claro, otra cosa es mejor quedarse que pasarse, que dice, en las siete y media. Y lógicamente una elevación muy fuerte de los tipos de interés produciría tendencia a la recesión en lo que queda de año. Yo creo que la subida va a estar en torno... Sí, sí, perdón, adelante. ¿Me dices? No, le iba a decir que en Estados Unidos... Bueno, yo creo que... Vamos a llegar... En Estados Unidos están ya en el 0,75, del tipo de interés básico de la Reserva Federal. Nosotros estamos todavía en el 0,25. La cuestión es si se va a subir al 50 o se va a subir al 75 también. Yo creo que la señora Garde está pensando en que tiene que ir por pasos más tranquilos y no va a querer hacer una subida fuerte de tipos de interés que podría inducir una recesión, porque la economía europea está muy debilitada por la guerra de Ucrania, por los precios del gas, el precio de la energía, los problemas de Draghi que no acaba de resolver la cuestión de Italia, etc. Y así que yo creo que la señora Garde va a estar prudente. Estados Unidos, la decisión de la... Prudente, además. Y además tiene una decisión que es frenar el cambio al alza muy fuerte de las primas de riesgo de los países en esta situación más difícil como Francia, España, Italia, etc. Y puede haber una tendencia a facilitar, por qué mecanismos todavía no se sabe, que la prima de riesgo de Italia no suba tanto como produciría el puro mercado. Y ahí hay una tendencia protectora, dime. Sí, si se establecen esos mecanismos probablemente serán con condicionalidad, me temo, o no me temo, no lo sé, pero lo que quería decirle sobre Estados Unidos es que... Sí, efectivamente, ¿por qué? La decisión de la Reserva Federal de subir los tipos de manera bastante contundente o relativamente contundente ya ha tenido un primer impacto y es que en el último trimestre la economía americana tuvo una recesión del 1,7%. Así que probablemente me temo que cabe esperar escenarios parecidos también en Europa. Esto recuerda un poco los tiempos que ustedes más jóvenes ya nos recuerdan que son los del stop and go. Es decir, cuando la economía se calentaba pues había que frenarla el stop. Y luego ya cuando se había frenado un poco y era peligroso seguir con el freno, el go, vamos para adelante. Bueno, eso recuerda aquellos tiempos, a mí me recuerda mucho, pero diríamos que en estos momentos el Banco Central Europeo y el sistema de la Reserva Federal tienen que estar muy de acuerdo entre ellos y yo creo que Jerome Wall habrá hablado con Cristina Lagarde en estos días y van a hacer una política bastante coordinada. Señor Tamames, ya tenemos noticias. El Banco Central Europeo ha decidido subir 50 puntos básicos. Así que la subida ha sido bastante contundente. Efectivamente, es moderación. Bueno. No, no, contundencia no tanta porque podría haber sido 0,75. Es en lo que está el fondo, la Reserva Federal. A mí me gusta que Lagarde ha sido más conservadora, más protectora. Me gusta. Bueno, vamos a ver cuál es el resultado del... Porque en Europa no estamos para muchas bromas, no estamos para muchas bromas. Enhorabuena por la predicción. Ala. Señor Tamames, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Ala, hasta otro día, cuando queráis. Hasta otra ocasión. Recuerdos a Peker, a mi amigo Peker. Estupendo. Gracias, un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.